Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri. Y bueno, deciros lo primero, si os gusta más este fondo que el que había antes, así azulito, por cambiar, me apeteció cambiar un poco de fondo. A mí no me gusta. Pues un fondo satánico de infierno y que arda, que se prenda esta wea. Pasaros por mi último vídeo, que lo tenéis. Ah, y todo el spam. Bueno, pues sí, pasaros ya. Ya que lo he dicho, pues pasaros. Bueno, dicho esto, estoy haciendo todo el spam y todo posible, sin vergüenza. Vamos a reaccionar ya. No nos cortes, que es algo que nos habéis pedido desde hace mucho tiempo. Es una sección, bueno, una sección. Un canal, el cual va haciendo preguntas a los chavales cuando salen del colegio o gente estando por la calle y demás. Y pues bueno, les va preguntando cosas y saldrán cosas graciosas, otras no tanto y demás. Así que vamos a elegir dos, qué es lo más loco que os ha pasado en la escuela y luego otro, cuál es la mentira que más usáis en WhatsApp o cosas así. Así que lo primero deciros, que si hay alguien que ha salido en este programa, en este canal, lo podéis decir por los comentarios, estaría bastante guay y decirnos cómo es y cómo lo hacen y tal. ¿Cuál es la mentira que más has usado? Ah, pues no mames, pues estoy recogiendo a mi abuela del tanatorio. Bueno, pues nada, vamos a ver primero qué es lo más loco. Y pues pasarnos por nuestras redes sociales, suscribiros si no estáis y vamos a ver el vídeo. Y que se me ha olvidado, chicos, 3.000 likes, ¿vale? Y hacedemos otra parte de este No nos cortes, ¿vale? A ver si llegamos. Yo creo que sí, que llegáis de sobra. Así que vamos allá. No nos cortes. Bueno, chicos, pues vamos allá qué es lo más loco que te ha pasado en la escuela. Vamos a ver. Tamaulipas. Habéis dicho que es muy bonito Tamaulipas. Ah, vale, que es así el vídeo. Te me ha quedado rayado. Es que es así el vídeo, ¿sabes? Que le hemos dado para atrás. Le hemos dado para atrás y lo hemos reiniciado otra vez. A ver. A ver. Vamos a ver qué es lo más loco. Dos amigos. No mames. Eran hombre los dos. ¿Qué estaban haciendo? El helicóptero y más cosas. Se estaban guiando. El helicóptero. Bueno, mándale unos saludos a tus amigos. ¿Qué onda, Dani? Dani. Fruzzi no huele, huele, huele. ¿Cómo te llamas? Belinda. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado a ti en la escuela? No sé. Genial. Venga, gracias. Ah, vale. 14. Qué gran participación. ¿Pasado? No. ¿Con terro? Sí. ¿Con hijos? No. ¿Con carro? No. Muy bien. Dime, Wilmer. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la escuela? Nada. Joder. No mames. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la escuela? Intentar volarme las clases y que nos cacharon. Que cuente la historia. No, pues, mis cam... Para empezar, teníamos un proyecto. Y, pues, tuvimos una gran idea de volarme las clases que hizo... Dice la raza que sí eres otaku. No me considero otaku. ¿Qué te consideras? De... De... Puede ser normal. Miro anime, pero no al extremo. Ah, pero eres otaku, pero lo chido. Solo les recomiendo yo-yos. Un yo-yo. ¿Yo-yos? Es hentai o algo así, ¿no? Hentai solo, solo yo-yos, pobre. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, chavales, se jode. Estamos aquí con mi amigo... Diego. Dime, Diego. Dice la raza que... ¿Qué canción? Dice la raza que tú cantas. Échate una batón. ¡Cállate! Joder. Quisiera morirme de una buena peda. Porque esto de amarte... Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver mejor que no vuelve... No lo puedo poner, porque sí canta bien. La sigo queriendo... ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos aquí en Pequeños Gigantes. ¿Cómo te llamas? Manuel Ochoa Canchola. ¿Diego qué? Ochoa. 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 ¿Algo más? Quiero enviar saludos a mi familia. ¿Me puedes mandar saludos? ¿A mí? ¿Me puedo mandar saludos a mí? Ochoa. ¿Cuál te llamas? Oriel. Oriel. ¿Cuántas ancianas, Oriel? ¿Eh? Simón. ¿A huevo? ¿Cuántas? ¿Qué es lo más loco que te ha pasado aquí en la escuela? ¿Cómo? ¿Qué es lo más? ¿Cuándo me quitaron mi mochila? ¿Cuándo me quitaron mi mochila? Genial. Ochoa. Borrar. Ochoa. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado aquí en la escuela? ¿Qué es lo más loco que te ha pasado aquí en la escuela? ¿Qué es lo más loco que te ha pasado aquí en la escuela? ¿Casi me secuestran? Dos metros. Dos metros, chau. 14 años y mide dos metros. Mírales, tío. A ver. Ándale. Muy bueno, pásale. Vamos, hasta luego. Otro más, fuera. Mira, ¿qué es lo más de lo que has hecho? Aquí en mi escuela... Me cogí una morra. Me cogí una morra. ¿Corrí? Corrí, sí, corrí. A ver, a ver, ¿qué? Bueno, el día de hoy estoy aquí. ¿Qué es lo que me compa? Felipe Jesús. Felipe Jesús. Felipe Jesús. ¡Pues, tío! ¿Qué es lo más de lo que te ha pasado en la escuela? Pues, pelearme. ¿Pues? Pues, empujones y pues, ya, pues, no te aguantas y putazo. No te aguantas y putazo. De San Fernando, que asistan a la escuela. Nada menos, venga. Pues hasta aquí el primero. Entonces, chicos, ya vamos a por el segundo. ¿Cuál es la mentira que más usas en WhatsApp? Tú ya saliste. Sí, yo ya salí. No, tú ya no. Bueno. Bueno, circulando. Bueno, y ahora me encuentro con... Fernanda. Fernanda. Tiene Fernanda. ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Eh... Verás. No me dejan ir. ¿A quién se la has aplicado? No me dejan ir. ¿Y tú cómo te llamas? Leina. Leina, dime. ¿Cuál es la mentira que más utilizas? Tengo novio. Uy, uy, pues, perdón. ¿Cómo te llamas? Quique. ¿Cuál es la mentira más... ¿Qué? Ah, Quique, Quique. ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Yo no miento, la verdad. Yo... Tú dices las cosas así al... Al gran... Sí, pero no miento. Bueno, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál es la mentira que más utilizas? Que si pasen las materias. ¿A quién se la aplicas? A mi mamá. Eh, sí. Mira, ¿cuál es la mentira más común que utilizas? No sé. No sé. Bueno, muchas gracias por participar. No lo vas a poner. ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Tengo novio. Uy, uy, pues, perdón. Mira, ¿cuál es la mentira más común que utilizas tú? Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. ¿Tú? ¿Qué? ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Nunca he dicho mentiras. Mentira, ahí está. La mentira más común es que no dicen mentiras. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quieres preguntar? Que sí. ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? No, yo no quiero salir. Ahora te vas a poner. Ahora te vas a poner. Unas cosas desoficiales. No, 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 no. No, 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 no. ¿No voy a pasarlo? Es que te lo han pasado. Ah, vale. Es normal. ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp o que tú utilizas en Whatsapp? Ah, pues que no le puede concesar porque está ocupado. Este es un mensaje para todos los que tienen novia. Le digan la verdad siempre porque si no, pues pueden terminar mal. ¿Es de Luis? Luis. ¿Cuál es la mentira más común que tú utilizas en Whatsapp? Que me cae mal. Que me cae mal. Que me cae mal. ¿Sí escuchaste? Sí. Es que me cae mal. ¿Cuál es la mentira? ¿No se ha tirado? ¿Tú ya saliste? No. No me pusieron. A ver, ahí está el editor. Dile, dile, dile. Que no me pusiste. ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp? La que tú utilizas en Whatsapp. Que ya no la extraño. Ya no me extraña. ¿Qué se lo dice? No. ¿Qué hago? ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? Que ella me sigue amando. ¿Hace cuánto tiempo terminaron? En agosto. ¿Cuántos años tienes? 11. Venga mamá, venga. Estoy la mamá de... Mamá. No es por ser chismoso, ¿verdad? Pero dice que tuvo novia a los 11 años. Y que ya no la extraña, pero sí la he hecho noña. ¿Qué caray? Pues hasta ahorita me voy enterando. Pero pues está bien. Mientras no me diga que tiene novio, todo está bien. Joder. Bueno, venga. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo. El vídeo, bueno, son así como muy random. Cada uno dicen cosas diferentes. Lo que van a pasar a la escuela por ahí. Dos tíos cogiendo. Luego uno que dice nada. Luego otro que cogiendo esa otra. Cosas random que, bueno, pasan en un día normal de la escuela. Realmente esas cosas yo las vivo todos los días. Que me rapten. El tío de dos metros que había dicho que casi le raptan. Joder, qué rato de la madre mía. Vaya, vaya, hombre. Era enorme. Pero está guay, está guay este tipo de vídeos. Te he hecho unas risas con las cosas que dice la gente. Sí, están entretenidos. Además son cortitos y tal. Sí, se te pasa rápido y te quedas con ganas de ver más. Así que ya sabéis, si queréis que veamos más unos cortes. 3.000 likes. 3.000 likes casos. Y pues nada, nos vemos mañana con más. Chau. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña. Eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña. Es una hazaña lo que has visto. Su es buen equipo. Un sándwich misto. Las risas del atre, la opinión de Risto. Más de 100.000 chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido. Y ya está. Los sub son súbitos de lo que haces. Los sub son súbitos de lo que nos ha aumentado. Entonces, lo under tang settling.